¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a hacerles algo de comer a mis hijos para cuando lleguen de la escuela ya tengan su comidita también. Y me voy a poner a grabarles el videito que les había prometido de mis regalitos de cumpleaños. Así que yo creo que cuando ustedes estén viendo este videoblog, el otro video también ya va a estar en mi canal de maquillaje para que vayan. Y para las que no saben que tengo un canal de maquillaje, pues sí hermosas, tengo un canal de maquillaje para las nuevas suscriptoras. Y igual aquí abajito en la cajita de información ustedes pueden buscar el link. Ahí se los voy a dejar. Y bueno, pues si no está el link en cualquiera de los otros videos que yo subo, ustedes en la cajita de información, ahí pueden ir a buscar el link. Pero sí, yo voy a dejarles el link. Voy a dejarles el link porque... Pues como que eso que les ando prometiendo algo y luego no dejarles el link, pues como que no es ronda, ¿verdad? Jimena se va a comer un plato de sopa de fideo. A ella le encanta. Ayer comió dos. Y se me hace como que fue mucho. Vamos a esperar a que se enfrí, vamos a esperar a que se enfrí, mamá. Miren, Jimena ya está desesperada, ya está sentada allá en su silla. Diles hi a las muchachas, mi amor. Diles hola, hermosas. Mándales un beso, mamá. Mándales un beso, mamá. Diles hola. Así era, mamá. Hola. Ándales ojitos, así era. Unos ojitos. Y sí, este, ya mi niña ya está bien familiarizada con la cámara, ya. Y miren, hoy, según yo, ¿verdad? Me puse a hacer mis ejercicios. Me puse este pantalón que es muy apretadito, que es así como para rebajar. Vean, les voy a enseñar. Y traigo una faja puesta, según yo, ¿verdad? Traigo mi faja puesta y mi pantalón levanta nalga. Y traigo mis tenis de hacer ejercicio. Y ya me puse a hacer ahí unas cuantas cosas de ejercicio. Que estaba mirando el canal de Sandrita retomando mis ejercicios. Y me encantó esa chica. Todo lo que enseña. Y bueno, pues, me quiero poner así bien buenaza. Más todavía. Pero sí, ya hice mis ejercicios. Y sí fue pesado, sí fue pesado. Pero sí lo logré hacer. Y bueno, voy a tratar de hacerlos dos veces por día. Y luego voy a irme la llevando hasta que hacerlo cuatro veces. Dice ella que el reto es cuatro veces. Pero vamos a ver qué pasa. Porque igual yo no quiero rebajar. Porque yo estoy bien de peso. Yo peso 114 libras. Pensé que pesaba 117, pero no. Ayer fui a la tienda. Y me pesé. Y peso en esas máquinas. No sé si sean de verdad. Pero me pesé. Le eché una moneda y me pesé. Y peso 114.12 o algo así. Casi las 115. También se pesó. ¿Y cuántas libras pesa? Casi las 80. Pesaba 78. Y algo así. Casi pesa las 80 libras en mi junio. Y mi Valeria esa pesa bien poquito. Mi Valeria apenas pesa 44 libras. Esa pesa bien poquito. Mi hija está flaquita. Y sí, y me pesé. Y eso es lo que peso. Y pues bueno, vamos a ver. A ver qué pasa. Pero miren. Esos pantalones se los recomiendo, chicas. Nomás les dije que les iba a hacer un video de esto. Y ni se los he hecho. Pero sí son bien buenos. Nos ayudan mucho a moldear el cuerpo. Son colombianos. Y bueno, a mí me encantan. Y esta faja que traigo es como de látex. Que al mismo tiempo hace que tu grasa se vaya. Se vaya. ¿Cómo se dice? Se vaya derritiendo. Como me vas haciendo el ejercicio. Y bueno, pues también las labores que haces aquí en la casa. Y nada, pues las dejo porque voy a ir a darle de comer a mi princesa. Yo creo que ya la sopita ya se enfrió. Y ahorita nos vemos en un ratito. Y bueno hermosas, pues mientras le doy de comer a la princesa Jimena. Vamos a platicar un ratito. Miren, Jimena le encanta la sopa de fideo. Ella está encantada con la sopa de fideo. ¿Me veo? ¿No me veo? Bueno, este... Y hoy voy a cocinar un caldo. Mi esposo tiene ganas de caldo de res. Como está frío afuera, entonces voy a cocinar un caldito. Un caldito de res. Le voy a hacer sus tortillitas calientitas. Y con verdurita el caldito. Y así es lo que voy a cocinar. Ya tengo el caldo ya descongelado. Ahorita ya lo voy a poner a cocer. ¡Hola! Diles que estás comiendo sopita. Diles, mami me cocinó. ¡Ay! Te llenas toda la mano de sopa, mamá. Diles, mami cocinó sopita para mí. Y para mi hermanita y para mi hermanito. Esta sopa la cociné ayer. Y comieron muy bien cuando llegaron de la escuela. Y bueno, pues sobró. Y dije, voy a guardar sopita para Jimena. Para cuando la mañana que coma ella su sopita. Y eso es lo que mi princesa está comiendo. Porque no le gusta mucho el huevo. Ella es muy poca para el huevo. Entonces sí. Y bueno, hermosas. Pues ya las dejo. Las dejo para que no se burran. De estar viendo aquí a Jimena comiendo. Ahorita en un ratito. Nos vemos. Besos, 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 besos. ¡Besos! Ay, chicas, pues ya acabé de grabar. Hace ratito grabé el video. El video de mi, ¿cómo se llama? De mis regalos de cumpleaños. Y bueno, ya este. Voy a guisar el caldo. No lo guise el último porque mis hijos llegaron bien hambriados de la escuela. Y bueno, pues a Junior le hice huevo con salchicha. Y dije, no, pues les voy a cocinar mejor eso. Y ya después que coman caldito. Y bueno, pues mi caldito ya está cocido, miren. Ahorita lo voy a guisar. Lo voy a guisar ahorita. Y voy a hacer un arrocito. Le voy a hacer unas tortillitas hechas, recién hechas a mi maridito. Hay que consentirlo. Hay que consentirlo, chicas. Y nada, pues voy a guisar el caldo. Y sí, cómo ven hermosas. Y pues, ya ni tuve tiempo de grabarles porque ustedes saben que cuando llegan los niños, pues a encarrerada, a atenderlos y todo eso. Y pues sí. Y miren, chicas, me maquillé. Me maquillé. ¿Qué tal les parece? Por aquí con la luz del refrigerador se mira bien. Y ando muy romántica. Estoy yendo. Ay, esta canción me recuerda mucho, chicas. Porque la verdad me recuerda mucho cuando mi esposo fue a México. Cuando fue a México. Y bueno, no es para que ustedes lo sepan y yo para contártelos, ¿verdad? Pero se los voy a contar. Igual y ustedes ya son como parte de mi familia. Cuando mi esposo fue a México, tardó mucho. Duró allá en México medio año. Y cuando él llegó, él ya se había casi olvidado de mí. Ya no quería estar conmigo. Ya no quería andar conmigo. Y yo me recuerdo que yo lloraba mucho con esa canción. Lloraba mucho porque pues yo lo amaba. Yo todavía quería estar con él. Y él ya no quería estar conmigo. Él me decía que ya no me amaba como antes. Y que pues ya las cosas ya no iban a ser iguales. Y pues yo lloraba. Y yo le decía, ¿por qué? Y me decía que no sabía. Que pues tal vez la distancia. Y luego también es que Hermosas me encontró bien fea. Cuando él llegó de allá de México me encontró súper horrible. Bien flaca. Yo me enflaqué mucho. Porque yo ya no quería comer. Yo no quería comer porque yo lo extrañaba mucho. Comía y al mismo tiempo como que la comida me daba mucha como repulsión. Entonces hagan de cuenta que... Y aparte pues tenía... Cuando él se fue me dejó con mi pelo largo. Y yo me lo corté chiquito. Porque fue en el tiempo que yo me eché a perder mi pelo. Por andar haciendo inventos. Poniéndomelo güero y todo eso. Y me lo tuve que cortar chiquito. Así como de chiquillo. Imagínense con el pelo bien cortito y bien flaca. Y pues ya. Mi marido ya debe haber dicho. Y eso. Pues no es lo que yo dejé cuando me fui. Y así. Y pues sí. Pero... Pero lo bueno que nada de eso pasó. Y al último lo reconquisté otra vez. No sé ni cómo lo reconquisté. Pero al último se volvió a enamorar otra vez de mí. Y aquí estamos. Bien enamorados todavía como el principio. Y déjenme decirles. Miren. Esta canción que está de Los Ángeles de Charlie. Son mis canciones. Todas estas canciones de Los Ángeles de Charlie. Me recuerdan mucho, mucho de mi noviazgo con él. No esas. Porque esas ya son más nuevas. Pero las de... Las de... Las que vienen en el CD de... Tú me vas a recordar. O me vas a recordar o algo así. Esas canciones. Guau. 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 Dijo el perro. Siempre que las doy. Luego me recuerdan mucho a mi noviazgo. Me transfiero hasta el año del 99. Cuando yo andaba de noviecita con mi marido. Ay no. La verdad fue mi... Fue el mejor de mis novios que yo tuve. La verdad no tuve muchos novios. Sí tuve dos que tres novios. Pero nada que ver. Nada que ver con mi marido. Qué nerviosas mi caldo ya. Ya está listo. Ya nada más estoy esperando que... Que hierva un poquito para que así agarre bien el sazón. La verdurita. Agarre el sazón del caldito. Porque bueno yo cosí la verdura aparte. Y ahí me quedó. Que ya no ocupo acá en la... En la ollita ya no ocupo la verdura. Pero bueno esa la voy a dejar así. Para después pues ya que conforme la vayamos sacando ahí a la ollita. Pues ya le vamos agregando de acá. Pero quiero ahorita que esta verdurita que está aquí se concentre muy bien con el sazón del caldito. Y ya tengo mi arroz listo. Vean. Está calientito. Y ya tengo aquí mi... Mi harina. Mi masa. Masa para amasar ahorita. Pasar y las tortillas a mi esposo. Porque pues él todavía no llega. Él todavía no llega de trabajar. Y pues este... Pues ya nada más esperando que... Esperando a que llegue. Y que les iba a decir chicas. Oh y pues nada. Pues les decía que hoy les grabé. Voy a ir a ver acá a mis hijas. Porque ya Valeria ya se bañó. ¿Qué pasó mi bebé? Y miren mi princesa Jimena. Ya despertó. De hace ratote de su siesta. Pero no la quise bajar de la cuna. Porque como andaba cocinando. Tenía miedo que se fuera a ir allá a la cocina. Y se me vaya a quemar mi princesa. Mira cómo andas toda mechuda mamá. ¿Qué te quieres bajar? ¿Qué te quieres? Vente. 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 Venga si mi princesa. Y Valeria. ¿Qué andas haciendo Valeria? ¿Ya te bañaste? Ok. Vamos a hacer la tarea mami. Antes de que se haga tarde. Mami. Vamos a hacer la tarea. Porque después al rato se hace tarde. Y después luego ya no quieres. Ahorita que es temprano todavía. Voy a jugar con Valeria. Con Valeria mami. Deja a la nena que también vea la YouTube contigo mami. ¿Qué estás viendo mi amor? Ay, no apagases la luz de la... Mira, ni recogiste tu toalla Valeria. Ya sé yo. Ven, recógela. ¿Qué piensas? Se la recogí. Mira, está tirada. ¿Cómo que está tirada? Está tirada. Para mí eso es tirado. No, es tirado. Bueno, acomódala ahí para que se seque. Así no mamá. Mira. Así irá. Mira, el mío no me ayuda. Vamos a empezar a hacer tu tarea. Ay, grabé acá en mi closet. Vean, les voy a enseñar todo el tiradero. Ay, que me quedó. Pero no tengo nada de ganas de... No, para el que no quiera lo voy a recoger ahorita. Ya nada más que de la cena y todo. Lo voy a recoger aquí. Miren, les voy a enseñar. Espérame, espérame. Vean. Aquí tengo todo. Todo, todas mis cosas. Ahí está mi espejo. Está mi cámara. Bueno. El stand de mi cámara. Porque la cámara la traigo acá grabando. Y vean. Ahí están todos mis regalos. Que me dieron. Y que me hice yo también. Algunos. Y... Esto es muy especial para mí. Y mi bolsa que me regaló mi hubi. Miren. Ahorita tengo que venir a ordenar todo esto. Voy a venir a acomodar todo esto. Pero ya cuando haya terminado mis cosas. Que tengo que hacer primero. Lo más importante que es... Pues ya como les digo. Atender a mi esposo. Darle de su cena. Que llegue. Porque todavía no llega. Todavía. Todavía es temprano. Todavía no llega. Él llega más tarde. Llega ya como eso de las... Siete u ocho. Como entre las siete y media. U ocho. Va a llegar como a las ocho y media. Me dijo que iba a llegar tarde hoy. Y... Nada. Pues nada chicas. Pues eso prácticamente es todo. Ahorita me voy a poner a hacer las tortillas. Porque no quiero que me agarre la prisa. Ahorita que... Que llegue mi... Mi marido. Y que todavía no... No hacen las tortillas. Entonces igual pues la... Valeria ya se bañó. Jimena pues ahorita ya me hace un ratito que ya... Que ya me bañe yo. Pues la voy a bañar a ella. Porque mañana... Mañana me quiero levantar bien temprano. Bueno. Ya no me quiero... Siempre me levanto temprano. Pero luego a veces me duermo un rato. Pero mañana sí ya cuando Valeria se vaya a la escuela. Ya no me voy a dormir porque... Quiero ir al dos. Pero quiero ir sola. Quiero ir sola nada más con Jimena. No quiero llevar a Valeria en el duño. Porque luego piden muchas cosas. Y... Quiero ir nada más a comprarle a... A Valeria si necesita zapatos. Y a comprarle unas botas para el frío. Y... Y le dije a mi esposa que quería ir temprano. Y quería ir sola. Nada más con Jimenita. Porque tengo ganas de comer a China. Pero como a ellos no les gusta. Entonces me dijo mi esposo. Pues ve. Dice. Ve al mod. Dice. Hace lo que tienes que hacer. Y pues vas y te comes tu comida china. Allí al... Allí a donde se come la comida. Allí en el food club. Y pues me voy a ir. Porque ya pues en la tarde... En la tarde necesito cosas que... Tengo cosas que hacer. Porque el sábado voy a tener visita. Van a venir los primos de mi esposo. Que los invitamos a comer. A cenar. Y van a venir. Y pues sí. Así es chicas. Y por eso este... Pues nada. Voy a ver si mañana que vaya... Les grabo un poquito. Porque cuando ando sola. No puedo. Porque no hay quien puche a Jimenita. En la... En la carriolita. Entonces este... Pues como les digo. Voy a ir sola. Porque no voy a llevar a los niños. Aparte que luego ellos salen bien tarde. Esperar a Junior. La que llega hasta las cuatro y media. Y luego imagínense. Lo que llegan. Llegan y les doy de comer y todo. Pues es bien tarde. Ya no salían. Daría saliendo de aquí como a las seis de la tarde. Y pues ya a las seis de la tarde ya está oscuro. Entonces voy a ir bien temprano. Para cuando Valeria llegue de la escuela. Yo ya estar aquí en la casa. Y sí. Eso más que nada es lo que... Primeramente mi Padre Dios. Tengo planeado para mañana. Y... Nada. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les platico? ¿Qué más les platico? Pues nada. Bueno chicas, miren. Ya estoy aquí amasando mi masa. Y decir, ¿y cómo le hace con las uñas? Pero yo me las ingenio, chicas. Pero bueno, hermosas. Voy a echar las tortillitas. Y este... Pues nada. Más tardito nos vemos. Besos. Hermosas. Y bueno, miren. Aquí ya tenemos las tortillitas. Ya vamos a cenar. ¿Tú vas a caer? Sí, mi amor. Ven. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se me cayeran! Ven. Y aquí está el caldito. Bien rico. Riquísimo. Y también la papa. Limón, amor. ¿No te has agarrado limón? Ok. Vamos a partir un limonceiro. Un limonceiro. ¿Eh? Un limonceiro. Para el caldito. Con el limón. El caldo. El caldo con limón. Da un sabor más. Y bueno, chicas. Pues vamos a cenar. Y nos vemos en un ratito. Bueno, ojalá y no se les ataje mi caldo. Porque yo siempre nada mal. Estando dando pura pintación. Con todas. Con todas las comidas que hago. ¿Verdad? Pero bueno. Nos vemos en un ratito. ¡No! ¡No! Pues ya llegó la hora de decirles bye. Y decirles hasta mañana. Ya es bien tarde. Ya son las once y media. Ya que voy a dormir a mis niños. Ya pues está. Y todos están durmiendo. Jimena yo creo que todavía se despierta. Porque durmió mucho. Durmió toda la tarde. No sé si esté despierta. Y ella está en el cuarto con su papá. Su papá ya está durmiendo. Después le llevé su mamila. Y yo pues todavía me puse. Terminar aquí de limpiar mi cocina. Pues miren. Ya tengo mi cocina limpia. Como ustedes saben. Me gusta dejar mi cocina limpia. Todo. Ya está bien limpio. ¿Qué más? Pues nada. Solamente. Nada chicas. Pues quiero desearles que pasen una linda noche. Si ya están viendo este video en la noche. Pues que pasen una linda noche. Si lo están viendo en el día. Pues que tengan un hermoso día. Así que bueno hermosas pues. Les mando muchos muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos hasta la próxima. En el siguiente video vlog. Chao chicas. Bye.